En Guajuapan de León se terminará la cultura paternalista, así lo advirtió el presidente municipal Francisco Sirigo Villagómez durante la reunión interinstitucional del programa de violencia familiar, sexual y de género. En su discurso, en el que refrendó su compromiso para apoyar a este grupo, que tiene cerca de un año trabajando para evitar el crecimiento de la violencia y adicciones en el municipio, indicó que en esta administración no se dará un apoyo a cambio de nada. Explicó que esta política tiene como fin acabar con la cultura del paternalismo, es decir, la costumbre que tiene la gente de no aportar nada a cambio de los apoyos que otorgan las autoridades, ya sea en especie o efectivo. Por tal motivo, detalló que a partir de ahora todas las personas, grupos, comunidades o instituciones que reciban apoyos del gobierno tendrán que dar a cambio una contraprestación. Será, dijo, algo que no les cueste y que pueda traducirse en beneficio de la comunidad, ya que tendrá que ser un servicio o apoyo de carácter formativo.